Tras confirmarse la detención en el estado de Tabasco de Julio César Custodio Solís y o Héctor Ramón Avelar Estrada, alias Elma Cucas, la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo se trasladará a aquella entidad para ejecutar las dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado en su contra. Desde hace algún tiempo la Procuraduría había solicitado o girado colaboración a todos los estados de la República, entre ellos en este caso a Tabasco. Ahorita solo estamos esperando la confirmación oficial, ya sabemos que es la persona en base a las fotos y todo lo que tenemos, sin embargo oficialmente estamos esperando la confirmación de que es la persona. Tenemos o estamos ya realizando todo lo concerniente para que el personal de esta Procuraduría acuda al estado de Tabasco para hacer o cumplimentar dos órdenes de aprehensión que tenemos pendientes. Actualmente Julio César Custodio Solís se encuentra arraigado en Tabasco, estado al que se trasladarán elementos de la Policía Judicial para ejecutar las órdenes de aprehensión derivadas de la causa penal 333-2011 por el homicidio de Jovita Morales y la 322 del mismo año por el homicidio de Eli Cruz Sánchez e Hilario Núñez Hernández giradas por el juzgado primero y tercero de lo penal respectivamente.